Se han acabado ya las especulaciones, teorías, rumores, dimes y diretes sobre el nuevo trailer de Sonic 3 la película, pues la misma Paramount ha hecho oficial, donde, como y cuando, podremos ver el siguiente avance oficial de esta película. El cartucho de Sega Genesis que envió Paramount a prensa influencers, es un cartucho que funciona al meterlo en una Sega Genesis, y trae como contenido a los personajes que veremos en la película, como también a alguno de los póster que ya hemos visto con anterioridad. Obviamente la calidad de la imagen es de muy baja calidad, porque todo esto lo está moviendo una Sega Genesis, pero el cartucho contiene aún más contenido, como lo es un minijuego donde Shadow persigue a Sonic por las calles de Tokio, tal y como va a pasar en la película. Pero para la sorpresa de todos nosotros, el juego incluye un apartado que estaba oculto llamado trailer, en donde aquí se nos revela la fecha exacta cuando se mostrará el próximo trailer de esta película, que es el próximo lunes 25 de noviembre. Así que en los próximos días empezaremos a ver ya mucho contenido nuevo de esta película, y no, no hablo solo del nuevo trailer, sino que empezaremos a ver spot televisivo, donde se añadan pequeñas nuevas escenas de esta película que no se hayan mostrado ni siquiera en los trailers. Y ya para finalizar, les tengo una excelente noticia, pues René García, quien es la voz de Vegeta, será la voz de Shadow en el doblaje español latino. Para mí, estas son excelentes noticias, ya que mi personaje favorito de Dragon Ball es Vegeta, y mi personaje favorito de la franquicia de Sonic es Shadow. Así que gente, atentos al lunes por la mañana, que al fin tendremos ese dichoso trailer. Así que nos vemos, hasta la próxima.